¡Ey! 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 Esta es la cueca del tango, ¿eh? ¡Vamos! 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 Siguiendo tu cuerpo al punto, música brutal del aire En tu abrazo te contengo, entreguémonos al baile ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey! 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 Tentiendo tu cuerpo al punto, lo voy a cerrar Caramba, música, a brotar del aire Sí, allá ya Caramba, música, a brotar del aire Sí, allá ya Un abrazo te contengo, ay señora Caramba, si entreguémonos al baile, siga la verdad Caramba, sintiendo, nunca escucho, ay señora Cuando le he hecho venir, no pienso en cielo, ay señora Tu marquatura a ti es lo que quiero Algo le he hecho venir, no pienso en cielo, ay señora Yo quiero así, llevar tu paso, ay señora Mi capricho no es tu, no hubo un brazo, ay señora Mi corazón adicioso, tango, no sé, ay señora Mi capricho no es tu, no es tu, no es tu, no es tu